Nijinska Bronislava, un viaje a través de sus danzas más reconocidas. A lo largo de su carrera, la corógrafa trabajó con muchos de los grandes artistas del siglo XX y creó algunos de los ballet más innovadores de todos los tiempos. Una de las primeras coreografías reconocidas que realizó fue en colaboración con su hermano Václav Nijinsky. Posteriormente, en 1925, trabajó con Sergei Diaghleff, fundador de los ballets rusos, y creó tres de las coreografías más influyentes de su carrera, Les Noces, Les Viches y Les Trins Bleus. Este último fue un ballet que incorporó la acrobacia, la pantomima y la sátira, además de una colaboración con Coco Chanel en el vestuario. Años después, Bronislava comenzó a trabajar en la compañía de Ida Rubinstein, y es durante ese tiempo en que sale Bolero, pieza que se encargó de coreografiar para su estreno absoluto, y que evoca la pasión y la fuerza de tantos creadores. ¿Conocías alguna de las coreografías de Nijinska? Cuéntanos en los comentarios.